Buenos días, como siempre mi sentido agradecimiento al doctor Jairo Parraquijano por esta invitación a compartir con ustedes esos temas que son de actualidad, que a todos nos interesan en esta oportunidad relacionados concretamente con los nuevos códigos de procedimiento. La expedición en el año 2011 del Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo y en el año 2012 del Código General del Proceso han dado lugar a modificaciones importantes, sensibles, cuyo impacto realmente todavía no puede medirse, como quiera que el Código General del Proceso apenas está vigente en no más de 10 artículos, y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo comenzó su vigencia para los nuevos procesos a partir del mes de julio del año 2012, de tal manera que cualquier evaluación que en este momento se hiciera a todas luces resulta prematura. No obstante, el encargo del señor Presidente del Instituto ha sido referirnos a algunos temas puntuales de esas modificaciones y en mi caso particular me ha correspondido referirme a las pruebas de oficio en esos nuevos estatutos y referirse a ese tema de pruebas de oficio impone sin duda alguna partir de un marco general que tiene como origen la Carta Política del año 91, en la cual se instituyó a Colombia como un Estado social y democrático de derecho edificado sobre el postulado de la dignidad humana, en la Carta Política en la que la garantía de la justicia fue establecida como un valor superior y al lado del establecimiento de la garantía de justicia como valor superior en los fines esenciales del Estado se incluyeron la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo uno y otro fines esenciales del Estado, por supuesto que se logran a través de la garantía de la justicia como valor superior. Para poder desarrollar esa garantía y esos fines esenciales del Estado debe darse aplicación al derecho de igualdad de las partes en el proceso al principio de la buena fe y a la primacía del derecho sustancial sobre la forma todo ello en aras de lograr la efectivización del derecho constitucional fundamental a la tutela judicial efectiva en otras palabras, esa nueva concepción del Estado como un Estado social y democrático de derecho tiene que verse reflejado en las normas procesales para poder alcanzar la garantía de la justicia como valor superior Es por eso que la ley estatutaria de la administración de justicia en su preámbulo recuerda que desde la constitución la justicia está concebida como un valor superior que debe guiar la actuación del Estado y está llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales dentro de ese marco de Estado social y democrático de derecho y a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos y en consonancia con ese preámbulo de la ley estatutaria de la administración de justicia se encuentra en los nuevos códigos el desarrollo del proceso y del objeto del proceso para poder lograr ese fin superior y para poder lograr esos fines esenciales del Estado Así encontramos como el código general del proceso reitera el derecho de toda persona o de todo grupo de personas a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y para la defensa de sus intereses Ese código general del proceso instrumentaliza la garantía real de tutela judicial efectiva a través del establecimiento de deberes al juez con el fin de ejercer los poderes que se le han dado para poder lograr la igualdad de las partes En el mismo sentido, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dirigido a disciplinar no solamente las actuaciones ante el juez de lo Contencioso Administrativo sino y de manera importante las actuaciones ante las autoridades públicas parte del supuesto de establecer en esa actuación ante las autoridades públicas que el objeto es la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la ley y arreglón seguido la preservación del orden jurídico objeto que va en consonancia con aquel que se determinó para el proceso judicial Lo que quiero significar con este preámbulo es que hoy el juez a partir de la norma constitucional ha sido erigido como el garante de la igualdad material de las partes sin abandonar el principio dispositivo y sin abandonar la carga de la prueba que incumbe a quien pretende probar los supuestos de hechos en los cuales descansa su reclamación Las nuevas normas procesales sí apuntan a tener al juez como garante no sólo de la igualdad material y real dentro del proceso sino por sobre todo como garante del principio constitucional de la tutela judicial efectiva tutela judicial efectiva que como hemos oído a lo largo de estos dos días no es simplemente la eficiencia de la producción de la sentencia sino igualmente la eficacia que la misma pueda tener en relación con el derecho sustancial que se está reclamando dentro del juicio y que constituye la causa de la litis En ese orden de ideas podemos concluir a manera de síntesis en este marco general que los nuevos códigos establecen las condiciones necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva y que las modificaciones superan con creces la adopción de la oralidad en cambio del sistema escrito las modificaciones en los procedimientos para en cambio decir que estas modificaciones consagran una variación en el paradigma del juez frente al proceso de un juez que deja de ser un convidado de piedra como hace rato se está tratando de exponer por parte de la jurisprudencia pero que hoy al establecer sus deberes se le da entre ellos el más fundamental el de garantizar esa igualdad real de las partes dentro del proceso es decir, hoy el juez tiene una responsabilidad con la materialización del derecho fundamental de acceso a la justicia y la igualdad real acceso a la justicia que no se limita simplemente a permitir la formulación de una demanda sino que conlleva el trámite de un proceso en el que el juez tendrá que encargarse de equilibrar a las partes de tal manera que como lo ha dicho la corte constitucional su objetivo es buscar la verdad real para poder obtener una sentencia justa y no simplemente producir una sentencia dentro del proceso y eso cambia totalmente el rol que tiene el juez dentro del nuevo proceso en los códigos de procedimiento que estamos pues por lo menos estrenando el de procedimiento administrativo y contencioso administrativo cuando se habla de las pruebas de oficio en los códigos actuales y se va al código de procedimiento civil ya desde el año 71 había normas ambiciosas en la concepción del papel del juez frente a las pruebas de oficio al punto de que existía el interrogante en la jurisprudencia sobre si el decreto de pruebas de oficio era un deber o era un poder y entonces la jurisprudencia con fundamento en los términos de la ley por lo menos en el código de procedimiento civil optó por distinguir las nociones en conformidad con el contenido de la norma que dispusiera la práctica de prueba de oficio así cuando expresamente se establecía la obligatoriedad de decretar la prueba de oficio como sucedió por vía de ejemplo con la prueba genética en los juicios de filiación o con la prueba necesaria para poder producir la condena en concreto entre otros casos porque eran varios los que había en el código de procedimiento civil se identificó la orden de prueba de oficio no como un poder del juez sino como un deber en los demás casos la autorización para decretar prueba de oficio era identificada con un poder del juez lo que pasa es que las cortes fueron cambiando la concepción frente a la noción de poder para en cambio entrar a señalarlo como un deber siempre y cuando el decreto de la prueba de oficio fuera necesario a efectos de lograr una sentencia justa fundada en una verdad material dentro del proceso la corte constitucional comenzó por señalar en relación con las tutelas haciendo una diferenciación con el proceso ordinario que en las tutelas el juez tenía el deber constitucional de decretar las pruebas de oficio con el fin de amparar el derecho constitucional fundamental cuya protección se invocaba dentro del proceso en relación con el proceso ordinario en cambio ese deber no lo trataba como tal sino que le daba la connotación de poder frente a la necesidad que justificara para esclarecer los puntos oscuros del proceso el decreto de una prueba de oficio pero digamos que esas sentencias que pertenecen a la década del 90 han sido superadas y empieza uno a encontrar una línea a partir del año 2002 en la corte jurisprudencial en sus sentencias donde le recuerda al juez civil y al juez de lo contencioso administrativo que el decreto de prueba de oficio no es facultativo sino que ese decreto de prueba de oficio se erige en un deber cuando el juez avisore que si no decreta la prueba de oficio no va a lograr dentro del proceso una sentencia justa porque se va a quedar corto con las pruebas que obran dentro del proceso y esa concepción dio lugar a que la corte suprema de justicia erigiera en causal de casación por violación de derecho el no decretar la prueba para poder averiguar la verdad dentro del proceso pero adicionalmente que vía tutela se edificara un defecto fáctico por omisión al no haberse decretado la prueba de oficio en esa línea respetando los antecedentes jurisprudenciales tanto de corte constitucional como de corte suprema de justicia lo que uno encuentra en los nuevos códigos es la definición hacia el deber del decreto de pruebas de oficio alejándose de que es única y exclusivamente potestativo el decreto de las mismas al contrario cuando se revisa el código general del proceso y se lee por ejemplo el artículo 42 se encuentra uno que es deber del juez decretar las pruebas de oficio con el fin de establecer la verdad dentro del proceso y si eso se une al objeto del proceso que fue establecido en el artículo 11 pues la conclusión no puede ser ninguna distinta a que las pruebas de oficio en su decreto hoy constituyen un deber y no un poder del juez es decir el juez hoy está obligado a decretar pruebas de oficio y vale la pena precisarles acá que aquellas normas que de manera expresa determinaban la obligatoriedad del decreto fueron modificadas para eliminar tal obligatoriedad apenas se conservan unos dos o tres casos de obligatoriedad pero por ejemplo se eliminó la norma que exigía el decreto de prueba de oficio para decretar una sentencia en concreto entre otras que fueron eliminadas pero eso creemos que no significa de ninguna manera que esa obligatoriedad desaparecida de manera expresa haya desaparecido realmente para el juez como quiera que ese juez no solamente por virtud de la disposición expresa de la ley sino en concordancia con el marco constitucional que le cité y en concordancia con el objeto del proceso determinado en el preámbulo de la ley estatutaria de la administración de justicia y determinado en el artículo 11 del código general del proceso claramente muestran que esa obligatoriedad subsiste así de manera expresa no lo diga la norma y que el desobedecimiento la omisión del juez en decretar la prueba de oficio que necesite para poder lograr una sentencia justa pues llevará sin duda alguna a que se estructure o la causal de casación o a que se estructure entre otras una causal de nulidad nueva que está consagrada en el código general del proceso antes en materia probatoria la causal de nulidad era pretermitir el periodo probatorio pretermitir la etapa de pruebas pretermitir el decreto de pruebas hoy con la modificación que trae el código general del proceso se agrega esa causal de nulidad inclusive a no haber decretado la prueba de oficio cuando la ley la establezca como obligatoria e insisto la obligatoriedad no necesita términos expresos porque ella puede deducirse ampliamente del objeto del proceso establecido en el artículo 11 del código general y en el contencioso administrativo sucede algo similar uno se encuentra que en la primera parte del código con la mayor amplitud se establece la posibilidad de aportar pruebas en cualquier estado de la actuación en primera instancia en el recurso de reposición en el recurso de apelación antes solamente era posible en el recurso de apelación pero por sobre todo se encuentra que se rigorizó el deber de las autoridades públicas en la consecución de las pruebas necesarias para poder adoptar la decisión dentro de esa actuación administrativa y lo propio sucedió en la segunda parte del código que es aquella dedicada a los trámites procesales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo comienzo por señalar que en esa segunda parte del código el objeto del proceso fue determinado como la efectividad de los derechos reconocidos en la constitución y la ley y la preservación del orden jurídico y quiero destacar de ese objeto no solo el hecho de que por primera vez se define el decreto 01 del 84 cuando hablaba del objeto del proceso se refería a la competencia de la jurisdicción contenciosa sino que y mucho más importante en el orden en el cual se establece el objeto del proceso la protección de los derechos garantizados en la constitución y la ley está antes que la preservación del orden jurídico y ese orden le tiene que imponer al juez una actuación diferente y es una actuación diferente que lo va a llevar a morigerar temas como el de la jurisdicción rogada el apego al principio de legalidad que los llevó incluso a desconocimiento de derechos y por sobre todo el temor a violar el principio de separación de poderes porque sobre texto de respeto al mismo olvidando que la separación de poderes impone el control en un sistema de frenos y contrapesos olvidando esa situación se dio lugar a que en muchas oportunidades se aplicara con todo el rigor la congruencia y no se analizara más allá de lo que estaba señalando el demandante en su demanda hoy con ese objeto del proceso en ese orden priorizando la garantía de los derechos establecidos en la constitución y la ley sin duda alguna ese juez como garante de la igualdad de las partes en el proceso tendrá no solamente mucho más oficiosidad al momento de decidir sino y por sobre todo al momento de decretar pruebas porque de nada sirve la oficiosidad en el momento de la decisión si esa oficiosidad no va acompañada del decreto de pruebas solo así será posible que ese juez pueda garantizar la tutela judicial efectiva en síntesis creo que a manera de conclusión y de conclusión anticipada porque los códigos no han empezado a aplicarse realmente con toda su plenitud por lo menos el contencioso administrativo y el general del proceso apenas está dando sus primeros pasos en algunos artículos me atrevo a afirmar que la aplicación correcta de lo concebido en la norma debe dar lugar a una verdadera modificación de la administración de justicia gracias aplausos aplausos aplausos